Sí, nosotros habíamos presentado un proyecto en diciembre, los últimos días de diciembre del año 2021, donde se reducía el 50% de lo que sería el impuesto a los robados, en este caso las habilitaciones. Este proyecto tiene fecha de 21 de marzo del 2022. Ayer en sesión de la Junta hemos expuesto los argumentos ante los concepales explicando el pedido de extender ese plazo hasta el 30 de junio del año 2022 por la situación económica por la cual estamos pasando todo. En ese sentido hemos puesto a consideración a través del reglamento interno en el orden del día y posteriormente poniendo a disposición del plenario el pedido de extensión de lo que sería el pago del impuesto a los robados, en este caso la habilitaciones y tuvimos el acompañamiento, digamos, de forma unánime de los colegas, de tal manera que eso ya pasa en la ejecutiva municipal y se pueda extender hasta el 30 de junio. Exactamente. Ahora está en manos del ejecutivo municipal. Esto tendría que, en teoría, tendría que vencer el día de mañana, concejal. Así mismo, desde el día de mañana, teniendo en cuenta la situación económica actual de todos los ciudadanos de la ciudad de Villarrica, por la cual estamos pasando, ¿verdad? Entonces, viendo la situación y la emergencia, extender el plazo hasta el 30 de junio, donde sí es la fecha de revalidación de lo que sería el impuesto a los robados, en este caso las habilitaciones. En este caso en particular, concejal, mañana llega la fecha de caducidad, ¿verdad? Entonces, las personas quienes a partir de mañana quieran ir y realizar ciertas documentaciones, ¿van a tener todavía este descuento del 50% o después de que el intendente dé su ok de esta nueva aprobación? El intendente tiene que dar el ok a lo resuelto por la Junta, en el sentido de que no esté de acuerdo, debe presentar vetos. En el sentido de que la compañía debe sacar una resolución de manera, diríamos, urgente, de tal manera a extender el plazo de acuerdo al pedido de la Junta Municipal de Villarrica. Exactamente, concejal. Y bueno, al fin y al cabo es un pedido, ¿verdad? Que beneficia mucho a toda la ciudadanía guaireña, concejal, atendiendo, obviamente, a lo que ya expuso usted, la difícil situación económica por la que se está atravesando, no solamente aquí, sino que a nivel nacional. Así mismo es, Solmán, tenemos que tener en cuenta la situación con la cual estamos atravesando. Es un proyecto bastante interesante que hemos presentado en diciembre, a finales de diciembre, donde estuvo un eco favorable en el sentido de que la gente no migró a otros municipios aledaños y capitalizó la Municipalidad Villarrica en cuanto al impuesto anodado. En ese sentido, muchísima gente agudieron a través de sus municipios y se suena a tributar. Hoy en día lo que queremos es guardar eso y darle un poquito más de oportunidad a esa gente que pueda, digamos, tener ese pequeño lapso de tiempo que vaya hasta junio, de tal manera que siga tributando dentro de sus municipios, porque realmente nosotros, esto como ediles municipales, lo que debemos hacer es acceder, acercar y facilitar lo que serían los impuestos hacia los constituyentes y los conciudadanos de la ciudad de Villarrica. Exactamente, concejal. Justamente es lo que usted menciona, ¿verdad? Anteriormente se daba mucho la situación de que la ciudadanía se iba a otros municipios a realizar sus documentaciones. Luego de que vino esta oferta, por así llamarlo, hubo una recaudación importante en la dependencia del municipio, específicamente en el Departamento de Tránsito. Sí, justamente creo que en noticias anteriores, años anteriores de la radio, en el plazo de la ordenanza tributaria, yo había propuesto eso hace tres o cuatro años anteriores y no obtuve el acompañamiento, porque mis colegas en ese momento me opusieron y me hicieron que no se podía hacer. Y yo siempre tuve la razón en ese sentido, porque siempre expliqué que sí se podía hacer, porque el municipio es autónomo y independiente, puede sacar y puede dictadinar su propia ordenanza tributaria. Entonces en aquella vez seguramente fue él o otras personas que estaban trabajando en la radio. Yo había propuesto eso hace cuatro años anteriores y no tuve el acompañamiento. ¿Por qué? Porque tú a veces me preocupaba la situación de que la gente iba a migrar a otro municipio por el tema del encuentro arrojado, porque por el costo que tenía la municipalidad de Villatil. Hoy en día, a partir del año pasado, sí me dieron la razón y pudimos establecer, porque sí se podía hacer, se podía modificar.